Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo la guía para obtener Mordida Invernal, la nueva aguja exótica pesada de estas es la cual por cierto pega bastante duro. Enseguida pasamos a la review pero antes vayamos a la guía. El primer paso es completar la campaña, eso desbloquea la habilidad de ir al salón de los héroes y hablar con Queen, la archivista, que se encuentra justo aquí en este área. Aterrizas aquí y básicamente aquí está Queen. Hoy además de completar la campaña tenéis que hacer dos o tres misiones para restaurar unos monumentos que se encuentran ahí. Son muy sencillas, son cuestión de completar patrullas, sectores perdidos y poco más. Así que no hay problema con eso. Como veis el segundo paso es obtener tres cofres distintos de sobrecarga del terminal. Estos son los de Explanada del Céfiro, Parque de Ainsa y Puerto Liming aquí abajo. O por cierto tengo que ir a hacer eso para obtener un exótico, esto es exótico garantizado por si no lo sabéis, tengo que ir a hacer esto. El caso es que para completar este segundo paso deberéis completar una sobrecarga aquí, otra aquí, otra aquí y abrir los cofres. Esta actividad rota diariamente, diariamente a la hora del reset que son las 11 de la mañana en México, seis de la tarde en España. Una vez obtengáis los tres cofres, el siguiente paso es ir a Parque de Ainsa a derrotar Cabal y también completar el sector perdido. Recomiendo completar el sector perdido, ya que si lo haces solo, incluso con compañeros probablemente, ya completarás los dos pasos, porque los Cabal que hay ahí ya te contarán para obtener los datos y simplemente con un sector ya lo tienes. Ahí podéis verlo. El siguiente paso nos pide volver al Salón de Héroes para hablar con Queen y restaurar ya el último monumento. Una vez habléis con Queen y restauréis el último monumento, tendréis que ir a derrotar a unas Hydras Vex en Retiro de Maya. Si tenéis cualquier problema para llegar, tan solo tenéis que ir y marcar la misión. Ahora os la muestro en mapa, la tenemos justo aquí, la marcáis, aterrizáis ahí y el juego os indicará cómo llegar. Hay tres Hydras Vex pequeñas, se podría decir, de vida amarilla y luego esta última que te encuentras aquí en la cueva y una vez la derrotas, como veis no es muy complicado, aquí estoy jugándome un poco la vida, pues tan solo tenéis que hablar con Queen ya para obtener el arma exótica. Y aquí la tenéis, mordida invernal. La verdad que pega durísimo, he estado probándola incluso con los jefes de fuerza de asalto Vex, lo que os he mencionado antes y pega bastante bien. Aquí podéis ver un poco de gameplay contra enemigos rasos. Tened en cuenta que los golpes ralentizan a los objetivos, así que en cuanto a jefes podéis estar golpeando jefes o campeones, congelarlos, ¿vale? En el caso de los de barrera, pues eso también evitaría que activen la barrera, ¿no? Y como veis, estos proyectiles son increíbles, causan un buen de daño, no son ninguna tontería. Ahora vais a ver un par de golpes más con la aguja, veréis que cargo una bala más y que le pego a una de las magas, la cual casi me cargo de un solo proyectil. O sea, un solo proyectil para una de estas magas de vida naranja. No es tan nada mal, tened en cuenta que el radio de la explosión de estos proyectiles es grande, es considerable, y además también, por otra parte, congela. ¿Habéis visto eso? Y el daño que le ha causado a la otra maga. Así que la verdad no es tan nada mal, habrá que ver qué tal en adelante, comparándolo con otras armas, pero por ahora bastante bien. El hecho de que sea pesado hace que complique un poco las cosas, no hay que obtener munición pesada para poder conseguirlo. Os recomiendo poneros los modificadores para obtener munición pesada, para esta en particular, porque no tiene mucha en general, y también quizás cargar más munición de agujas también. Ya veremos si en adelante se puede obtener un catalizador y qué tal pega, pero por ahora voy a estar probando la contra de Ben de qué jefe, sin depende de qué ocasiones, para ver cuáles son los mejores entornos para sacar de partida. Por ahora habéis tenido la guía, espero que os haya gustado, se haya servido de ayuda, bendiciones, buen día, mejor semana. Decidme qué os parece la aguja en los comentarios, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo, id a verlo. Adiós. ¡Gracias!